¿Estás pensando en comprarte un nuevo celular? Pues en este video te daré algunos consejos para que tomes la mejor decisión. ¡Comencemos! El primer consejo que te voy a dar es que identifiques el tamaño. Evidentemente no todas las personas somos iguales, hay quienes se sienten mejor teniendo teléfonos más pequeños y compactos, los cuales no ocupan mucho espacio y pueden llegar a ser muy cómodos. Aunque también está el otro lado de la moneda, en la que puede parecernos mejor adquirir un dispositivo de dimensiones más grandes para poder explotar al máximo los apartados multimedia y poder visualizar de mejor manera cualquier cosa en la pantalla. Es importante tomar en cuenta estos dos aspectos, puesto que el usuario deberá elegir la opción con la que más cómodo se sienta. El diseño. Si pensamos en adquirir un nuevo teléfono, lo mínimo que podemos hacer es que el diseño de este nos agrade y nos genere un sentimiento de satisfacción al verlo, ya sea el color, el material de fabricación, el peso o el formato del dispositivo. Otro factor muy importante para tener en cuenta es la autonomía. Para poder adquirir un nuevo dispositivo este es uno de los factores más importantes, puesto que debemos identificar si somos una persona que utiliza mucho tiempo el teléfono para diferentes funciones o si somos un usuario al que no le interesa mucho esto y suele utilizar el teléfono de manera regular. En lo personal, yo utilizo el Xiaomi Mi Note 10, el cual tiene una batería de 5.260 mAh y este fue uno de los factores más importantes para que yo adquiriera este dispositivo. Almacenamiento. Las aplicaciones exigen cada vez mayor capacidad para su utilización, además de la constante necesidad de almacenamiento para imágenes, si éstas no se realizan en la nube. Asegurarse de que el smartphone también dispone de ranuras para tarjetas micro SD, permiten aumentar el espacio de almacenamiento. Además, el sistema operativo ocupa entre 8 y 13 por ciento de los gigabytes que tienes disponibles, con lo que un teléfono de 13 gigabytes se quedaría en muy poco espacio rápidamente. El sistema operativo. Esta es una cuestión de gustos y de aplicaciones. Android ocupa la posición dominante en el mercado hoy en día y ofrece una gran libertad al usuario. El lado negativo es que al ser el sistema de mayor implantación también es el más atacado. En este caso, los usuarios que se decantan por Android tienen una razón más para proteger su smartphone con una herramienta profesional, además de tener el sistema operativo constantemente actualizado. Aunque también está la opción que ofrece Apple con iOS, un sistema operativo muy bien optimizado y adaptado para sus teléfonos, el cual es muy difícil que tenga problemas de seguridad y muchas de las aplicaciones salen primero para este sistema operativo. Además de tener su propia tienda de aplicaciones, la cual es la App Store, la cual tiene una infinidad de aplicaciones muy útiles y de mucha calidad. iOS es un sistema operativo que no es muy personalizable como Android, sin embargo, también es muy extraño que las aplicaciones se traben o tengan algún problema en ejecutarse. Potencia. Sin duda alguna, el apartado más importante para muchos usuarios es que su dispositivo sea capaz de poder ofrecernos una experiencia muy buena a la hora de ejecutar diferentes juegos que requieren una potencia más arriba. Si eres un usuario que juega muchos videojuegos o que utiliza muchas aplicaciones pesadas, pues ten en cuenta este factor. Ahora pasemos a hablar sobre los aspectos multimedia. Con multimedia me refiero a todos esos aspectos que tienen que ver con el sonido, pantalla y cámara. Aquí debemos poner a prueba qué tan exigentes somos en estos apartados. Debemos considerar que nos ofrezcan buenas experiencias al tomar fotos, escuchar música con el altavoz y la calidad de pantalla. Y el último consejo que te daré es el precio. Todos los consejos que te he dado anteriormente deben ser considerados a través de su precio. Como ya sabemos, el teléfono perfecto no existe, así que debemos buscar un equilibrio a través del precio, el cual va completamente arraigado con el presupuesto con el que disponemos. Hay muchas opciones en marcas como Xiaomi, Realme y una que otra en Samsung, en donde los precios de los dispositivos son muy competitivos ya que ofrecen una experiencia muy buena en todos los apartados previamente mencionados. Y esto ha sido todo por el video. Espero les haya gustado. Chéquense todo el contenido que tenemos en Westlow Tech y si les gusta, suscríbanse y denle like. Nos vemos en la próxima.